El comandante de la 6ª División del Ejército Nacional, el general Germán López Guerrero, dio a conocer precisamente la liberación de una persona que había sido secuestrada en dios pasados, precisamente en el municipio de Cartagena del Cheirá. Tropas de la 6ª División, de la 12ª Brigada, nuestro batallón cazadores y nuestro gábula Caquetá, lograron un importante resultado en las últimas horas. Todo inicia desde el día anterior, hacia el mediodía, donde una persona que se encontraba en Cartagena del Cheirá, nuestro municipio de Cartagena del Cheirá, es conducido hacia las afueras del municipio a algún tipo de actividad como engaño. Una vez estando a unos 7 kilómetros del casco urbano, proceden a interceptar los dos individuos armados que inicialmente se identifican como integrantes de los residuales de la FARC. Esto permite, gracias a la información del padre del muchacho, activar un protocolo de seguridad, unos planes candados con tropas del ejército, y se desarrolla una operación militar, incluso con aviones de la Fuerza Aérea, en temas de inteligencia. Afortunadamente, hacia las 19 horas, en un cruce de caminos, en la vereda del Diamante, del municipio de Cartagena del Cheirá, se logrará interceptar los cuatro individuos, el plagiado y tres de los secuestradores. Ese muchacho, cuando ve la tropa, inmediatamente se lanza hacia los soldados manifestando que es el secuestrado. Se rodean los demás individuos y se procede con todo un protocolo que tiene que ver con el proceder del GAULA Caquetá. Estamos informando de esta importante operación y en cuestión de siete horas logramos devolver la tranquilidad a un ciudadano que ha sido plagiado por disidencias de FARC. Inicialmente, estamos en proceso de identificación y demás por parte del 7-10 de la Fiscalía adscrito, por supuesto, al GAULA Caquetá. ¿Los secuestradores cuánto pedían de la recompensa general? Se supo y la petición fue por 40 millones de pesos que se le hizo al padre del joven que se encontraba en Cartagena del Cheirá. Es el primer caso que registramos este año en tema de secuestro. Conocemos de algunas estorciones que se han venido presentando y pues la tropa ha estado atenta, han habido capturas, como las que se ha hecho, por ejemplo, en Puerto Rico, en el mismo Cartagena del Cheirá. Pero es el primer caso que registramos de secuestro extorsivo y que afortunadamente se pudo contrarrestar. De esta manera, precisamente, el Ejército Nacional continúa realizando su trabajo en el sur del país. Así lo da a conocer el general Germán López Guerrero, comandante de la sexta edición del Ejército Nacional. Soy Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Y no olvidar, me gusta, por aquí, informar todo lo que pasa en esta zona del sur del país. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. Pero, ¿comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume Carne Legal, una campaña de Cofema S.A.